ahi si, y chiriboga tampoco creo que llega loco ahi si esta jodido maricón que huevada, se fue de luna de, esta por cuenca vi loco yo le pregunte, me dijo que no sabia si llegaba fue honesto, pero ahí ponlo chiriboga dice, chiriboga juegas hoy, es el cumpleaños de la mamá maricón yo ya, pero dile que no te jodas coraje hace de todo por tal de que no se enoje pero este es un señor que todo se enoja y que pasa, todo se enoja que huevada loco, pero bueno ahí vamos, pensé que iban a dar bala maricón o vas a ponerte a hacer plata maricón, me están estafando, literal, estaba en el equipo 2 en el squad battle y me bajaron a oro la verdad es que yo estoy terrible en este fifa, no he podido practicar mucho ahí y estoy terrible loco, osea en esa huevada de temporadas que siempre me ha ido bien loco la verdad es que a ver si me creen un futi me jugo de una temporadasis le tengo que atacar a un equipo de mierda al principio tienes que jugar un si me acuerdo loco, un año te acuerdas que jugamos? creo que fue el 18 que jugamos un poco el 19 el 19 no, hubo uno que yo jugué hartisimo loco, que tenia mata, barbie tenia un equipo bueno loco pero claro me salio un man con un maradona con un henry y me desbarataban pues loco ese henry en ese fut es dios pues maricón todos los iconos son dios pues tienes uno? de gulip no ajá ese gulip desde el fifa anterior he visto que todo el mundo lo tiene loco osea de los youtubers y esa gente famosa pues el mejor si esos manes les regalan los muñecos pues loco les dan plata, les dan plata si entonces no te dan un sobre con los muñecos ya 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 a los que son streamers le dan y que juegan pelotas le dan esta al güero le dieron a los del man ajá al güero le dieron la del man de 90 y pico no? no es una jornada maravillosa para el fútbol aquel Liverpool Anfield vive un día formidable cordón de palomo en esta cabina acompañado de Mario Kempes hoy juega el Liverpool se estará enfrentando al fútbol club Barcelona maricón me tiraron no son unos de feo estaba en el IT2 me bajaron a no se si es que me bajaron porque perdí un partido pero no creo por ejemplo no te bajan los puntos ahí yo ya estaba con la super compa sabes que no me gusta este fifa loco que de verdad siento que los atacantes tienen demasiada ventaja sobre la defensa maricón no se si es cosa mía loco que estoy defendiendo muy muy mal loco pero en general osea ponen nuevos regates y tu como defiendes osea no le han hecho nada a la defensa loco lo hicieron se cambiaron si ahora antes de eso que tu aplastabas lo gastaba la pata hacia adelante es con él con unos círculos se han cambiado cosas pero sigue teniendo para mí mucha más ventaja de los delanteros loco eso de el L1 R1 con el que adelantas la bola si lo sabes usar es casi imparable loco el que adelantas la bola está como un autopase ajá cuando aplastas el L1 R1 al mismo tiempo es el L1 R1 nomás no se el L1 R1 es la que piezas para atrás y mira maricón yo no puedo jugar y hablar maricón voy ganando 2 a 0 y me pongo a conversar y Griezmann me hace el gol de la vida pues maricón el problema es que no se va a defender loco en ataque mis golsitos de siempre mijo pero en defensa estoy que sufro en Proclubs se me hace más fácil porque si juegas ordenado ya zafas el bache maricón y ahora tiene la posición que van a hacer desde acá payaso no te mereces ir ganando aquí no en la pelota de Tyson o sea contra quien estoy jugando estoy jugando contra Erwinson pero juega durísimo con Griezmann eso es lo que me arrecha la pisadita de que ahora Rápido a modificar la idea presionar para recuperar Virgil van Rij Jordan Henderson Manny Bobby Firmino Piquet que ha robado la pelota entrega especial de Jordi Alba para el contrario pero por qué no tienes idea de cómo odio a Firmino es yo creo que Liverpool con un 9 no sé con un man como Cavani con un man como Slatán en su mejor momento no les gana a nadie necesitan un 9 de verdad yo te digo que no pero la verdad es que goles en la vida real tampoco es que está haciendo por montones hay falta pero lo dejo seguir aplica la ley de la ventaja el man juega de 9 ahí lo que sea no sé juega de 9 entonces entonces si queda debiendo en cuanto a goles no mira es odio a Dembélé en este juego loco pero Mane pero Mane por dios pero perdieron la pelota ahí está Messi pero por dios la pensó bien pero queda larga la pelota directo al arquero salio Mane pasa y tiene una penal penal el árbitro lo ha decretado es penal que error tan grave por parte de la defensa encima que vienen perdiendo le regalan un penal ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal pero la tarjeta que le pasó la perdió y bueno ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal GOOOOOOOL lo hizo desde el punto penal que quede que te diga le pegó como los dios en el penal y en FU también te pitan esos penales que no existen así como ve este partido muchachos no sé si quieren seguir jugando lo que quiera eso está horrible no pero este FIFA está horrible maricón o sea en este FIFA hay uno que de verdad ya o sea de verdad loco a mí me han pitado penales pero que a favor y en contra ahorita me pitaron uno que sí fue pero no maricón voy a grabar esto solo para que veas lo que le acaba de hacer este pobre hombre y yo que estoy bien malito loco no no me dejó ay maricón un centro de taco como que Thiago lo tengo de sota como quien dice ¿no? juego con el Liverpool y ahora es pelota de ellos al mosquito al mosquito bien marcado no se va el sapo no se va el sapo pero tú no estás jugando temporada estás invirtiendo tu tiempo en ultimate ¿verdad? sí que es la competencia es muy malo este señor no me puedo sentir orgulloso se acabó chuta loco a mí sí me gustaría jugar foot loco pero es demasiado tiempo es más ¿tú qué compraste que vi que habías mandado que habías comprado algo loco? la plus no pero algo más compraste algo de fifa compraste no eso me regalaron me regaló el juego ah yo pensé que te habías comprado como que algo para que te den sobras a cada rato o algo así ah no sí fue la edición especial y de paso me vino pero eso fue porque estaba en descuento esa mierda pero una mierda porque solo me dieron cuatro sobras pero es porque era el chiste que compraste no había sido el juego pero como estos manes pusieron esa vaina de descuento lo compro pero por qué te me bajas nuevamente una pelota al compañero no regala una Jordan Henderson Thiago la tiene penalazo me pitan uno que yo creo que no es penal y el que creo que es penal porque de verdad se me llevan a Firmino pero a la casa no lo pitan pero por qué te vas están todos embotellados aquí que me pitan que parece buena Firmino lo tiene cerca Ter Stegen lo salva la verdad que se la jugó y ganó el córner que llega al área fuerte puñetazo del arquivo al balón sigue con la pelota falta y tiro libre para Liverpool jugada desperdiciada rechaza la pelota otra vez la bocha cambia de dueño atentos todos que el hilo del juego lo maneja Thiago pero cógela no puedo creer que a Thiago lo hagan tan lento loco mire ese mosquito en la vida real no hace uno pues el mosquito aunque viene haciendo goles fuera de joder a noche me dieron el paquete del reservorito el seguro no sé de qué me hablas pero créeme que a veces quisiera loco en Champions de fútbol de la pelota pero chucha loco la plena que ya estoy metiendo mucho tiempo el juego para meterle más no, pero igual tienes que jugar pues para como que mejorar el equipo pues le estoy seguro que estás jugando bastante esa huevada lo parecía buena pero te lo es riesgo en el escuadum a veces el que está en la máquina pero en las dificultades hay dos para acostumbrarme y tener un equipo decente y pelearla es importantísimo la gente es un casco de juego de verdad ir apurar al contrario a que comete el error genera esto ahí lo tienen todos abrazados después de una presión colectiva formidable yo la verdad yo la verdad Fernando que no entiendo lo que estaba pensando el defensor si hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente porque la verdad se le nubló se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota vinieron le robaron la pelota y le convirtieron en el gol cosa que pasa se le fue la pelota a Griezmann a ver vente no como le queda vente mosquito me more henderson contra el mosquito henderson contra el mosquito qué lujo estar vivo qué duelo amo a henderson loco pero es muy lento a quien agrega yo lo había agregado un club es pro de pichangueo o bala en una temporada de cooperativa para ver cómo llegar a ver un partidito tú dices a ver cómo nos va yo creo que nos va bien loco ya sabemos más o menos a lo que jugamos parecidos nosotros con el padagón también me va bueno no he jugado a este fifa yo casi no juego eso así es chévere uy qué pago ya acabo ya acabo 7 a 2 maricón 7 a 2 le hice un penal es que a veces no pitan la falta entonces estoy probando loco por ejemplo estos manes cuando juegan porque yo no por ejemplo hoy día si estamos completos no juego ajá exacto porque no la pitan maricón en media cancha va vete si es que se va a acercar al área va vete que pase de taco le partí la pata un man no me sacaron de amarillo 8 a 2 mijo el marcador que le gusta al barça mi hijo era muy muy malo maricón ha de ser el ñaño pequeño de alguien aunque está en por eso te digo no debe ser el dueño de la cuenta porque igual estoy en sexta división pues maricón si en décima a veces salen unos cucos maricón no se me hacen los cucos que solo juegan fudio y que a quien se meten mmmm y te dan partiendo la cabeza por ahí todos aplauden a Jordi y Albert el momento justo recupera ahí está Messi que lindo que defiendo a veces ya pues ya me salí déjame